Hola chicos, hoy vamos a arrancar la serie 10, inequaciones con módulo, dice resolver gráfica analíticamente las siguientes ecuaciones. Vamos a hacer el inciso A, dice, módulo de 7x más 3 menor o igual a x. El tratamiento de estos tipos de ejercicios es exactamente igual que en la serie 9, la única diferencia es que cuando voy a dar la solución, voy a tener que darla en forma de intervalo y no en forma de puntos, ahora van a ver bien por qué. Primero arranquemos la forma gráfica graficando como ya sabíamos que teníamos que hacerlo. Identificamos la función 7x más 3 como lineal y la gdx como lineal, la voy a graficar directo, no voy a hacer la explicación, ya lo saben hacer. Así vamos a la parte importante que es cómo dar el resultado. Bien, tiene ambas funciones graficadas, y ahora lo que me están pidiendo a mí, fíjense, vamos a hacer la parte analítica. O sea, lo que me están pidiendo a mí es, che, agarra y piensa lo siguiente. ¿Para qué x? La función x, o sea, g igual a x, la función lineal esta, es mayor, o sea, para qué x las imágenes de esta función son mayores a las imágenes de esta función. En otras palabras, ¿cuándo esta función la pasa? Para que la pase, si pensamos en dos funciones cualquiera, para que una la pase a la otra, la tiene que cortar primero. Fíjense que en este intervalo, las imágenes de esta función son más grandes que esta función. Entonces, si tenemos que pensar en que para que sea mayor la tiene que pasar, en este caso nunca la pasa, jamás, jamás, jamás. Fíjense que las imágenes de g igual a x no van a ser nunca mayores que 7x más 3. Igual vamos a hacerlo analíticamente a ver si estamos en lo cierto. Bien, fíjense que abrí el módulo de las dos formas, primero con el módulo positivo. Entonces, partí de decir, bueno mira, 7 lo paso restando, 7x lo paso restando para el lado de x, me queda menos 6x mayor o igual a 3, mantengo el signo. Y ahora fíjense, cuando paso dividiendo algo que es negativo, tengo que cambiar la orientación del signo de mi ecuación. Cuando es mayor o igual, me queda menor o igual. Entonces, me quedan las x menores o igual a menos 2. Entonces, eso quiere decir que estas x son todas menores o iguales que menos 2, son todas estas de acá. Por eso marqué menos 2 acá. Y ahora para la segunda parte, resuelvo la parte negativa. Le enchufo un menos a quien sería el módulo. Entonces, lo que voy a hacer es pasar el 7 sumando. Si me lo estoy sumando, me queda 8x y ahora paso el 8 dividiendo, me queda menos 3x, ¿sí? Menos 3 octavos, ¿sí? Entonces, me queda menos 3 octavos. Fíjense que mantuve, en este caso, el signo de la ecuación porque no tengo que cambiarlo porque no paso dividiendo ningún número negativo. Fíjense que me quedan mayores o iguales. O sea, todos los números mayores, hacia acá. Entonces, si yo creo que esto se cumpla, estos intervalos tienen que cruzar en algún lugar. Y como no se cruza en ningún lugar, que es lo equivalente a decir, las funciones tampoco se cruzan, no se pueden pasar nunca. Entonces, la solución es vacía. ¿Sí? Entonces, ahí lo podemos verificar gráficamente y analíticamente. Eso es todo. Los espero en el próximo para seguir con la guía.